Afectación a la libre competencia, implementación de precios predatorios, zonas con cifras en rojo y desconocimiento del criterio de calidad fueron algunas objeciones que durante una audiencia presidida por la VAES plantearon los interesados en el nuevo modelo de recolección de basura de Bogotá. La licitación, en la que está de por medio recursos por 4,8 billones de pesos, dividirá a la ciudad en cinco zonas, dos de las cuales no tienen suficiencia financiera y siempre generarán pérdidas. Por lo menos la unidad no tendría que tener un certificado de disponibilidad presupuestal que le garantice a los operadores, cualquiera que sea que se gane esas dos años, los recursos. También hay reparos a la ley de libre competencia. Yo no espero que nuevamente el ciudadano bogotano sea el paganín de una multa por irresponsabilidad de unas personas que no están mirando el derecho de la competencia. La tarifa es otro tema que incomoda. El tema de las tarifas altera por completo las condiciones de igualdad. Cada oferente es ente tarifario. Yo sí creo que aquellas personas que vayan a estar interesados en ganar esta licitación tienen que decirle a la administración distrital que les cubra el riesgo de la multa frente a la super porque es una carterización de precios excesivos o precios predatorios. Finalmente se llamó la atención de que el criterio de calidad no se esté teniendo en cuenta. No está midiendo la calidad del servicio que se va a ofrecer como tal. Es una enorme oportunidad que estamos poniendo a que lleguen operadores sin el menor conocimiento poniendo de riesgo la calidad de la prestación del servicio nacional. Según el cronograma de licitación, en 20 días las empresas deberán presentar sus ofertas a la UASP. Gracias.